¿cierto? nosotros, ¿qué se podía calcular cuando cae en el primer cuadrante? entonces si nos daban la posición inicial como x inicial igual a y inicial igual a 0 en t inicial igual a 0 nos daba la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad que ahora obviamente, bueno, la tomábamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado entonces nosotros podíamos para diferentes ángulos calcular la ecuación de movimiento el tiempo de vuelo de alcance de mansi la altura máxima, ese era un ejercicio el otro ejercicio es cuando este objeto estaba a una determinada altura y el objeto caía entonces en el cuarto cuadrante, las condiciones iniciales serían x inicial, y inicial igual a 0 en t inicial igual a 0 nos daban la velocidad inicial y lo nos daban la altura y entonces nosotros podíamos calcular para diferentes ángulos ¿cierto? la ecuación de movimiento, el tiempo de vuelo de altura máxima y alcance máximo aquí entonces se hacía un ejemplo de cómo usted debía entregar los resultados el tercer caso era cuando era cuando el ángulo de tiro parabólico es 0 o debajo de las x positivas y se desea calcular solo que se calcula el tiempo de vuelo entonces era cuando el ángulo con que forma el cañón con respecto al eje x es 0 y este caía en el cuarto cuadrante solo calculábamos el tiempo de vuelo ¿listo? eso es otro caso bueno, y otro caso era cuando nos daban bueno, la velocidad inicial las condiciones iniciales el objeto caía en el cuarto cuadrante y entonces nosotros podríamos calcular la altura con diferentes alturas variando las diferentes alturas donde está el cañón las ecuaciones de movimiento el tiempo de vuelo y la velocidad inicial y el quinto y por último es cuando nos dan las coordenadas x y y ah bueno, este es otro donde la velocidad nos preguntaban la velocidad inicial nos daban el ángulo de tiro y estas condiciones iniciales entonces nos preguntaban la velocidad inicial con que se había lanzado ¿cierto? y finalmente el ángulo ¿sí de ese? ah, no, ese es el mismo, ¿no? ese es el mismo para determinar el ángulo de disparo del parabólico cuando conocemos el punto de donde cae ¿cierto? en el cuarto cuadrante eso es el cuarto cuadrante entonces nos daban la velocidad inicial pero nosotros teníamos que calcular el ángulo de tiro parabólico realizando un procedimiento matemático llegamos a esta ecuación ¿cierto? que es una ecuación cuadrática de la forma x al cuadrado más bx más c donde a es este término b es x y c es este término de acá aquí es más ¿listo? entonces aquí el a lo calculábamos yo tomé un ejemplo para mostrarle cómo se hacía que nos daba esto el c que sería el c que es este término de acá como está en el cuarto cuadrante y era menos 4 y lo que nos diera en a entonces ya calculábamos el c y ya podíamos tener entonces sustituyendo valores en esta ecuación el a que nos dio nos dio esto el c nos da esto que es el donde cae en el eje x y el c que es esta cantidad que sería 6,22 ya teniendo los valores de la ecuación cuadrática entonces yo la aplico digo que tangente de teta es menos b más o menos la raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 c sobre 2a obtengo dos de los ángulos la cual este ángulo entonces corresponde al de acuerdo a los datos que yo tomé corresponde al que se estaba solicitando ¿listo? eso es lo que hicimos en la clase pasada en movimiento parabólica no sé si tienen dudas con respecto a esta elaboratoria invéntese invéntese o tome como usted desee tome los ángulos que usted desee pero pero anote ¿cierto? anote el par ordenado x y para cada uno de ellos espérate pero anote el par ordenado este par ordenado puede hacerlo de dos formas o inventarse ya porque como no se especificó eso fíjese que uno podía hacer ah pues yo tomo el ángulo para todas las velocidades a ver como me da igual otro dice no pues yo me invento los ángulos y de pronto hasta se dejó esa opción ¿no? de como usted interpreta el ejercicio si tome los ángulos que usted desee pero anote el par ordenado en cada caso ¿cierto? cada caso o póngale aquí o o tome el mismo ángulo para todos cualquiera de los dos casos es bien ¿sí? como lo que se excede es calcular eso o tome el mismo ángulo para todos ¿sí me entiendes? yo puedo tomar el mismo ángulo para cuando la velocidad es 6 para o tome el mismo ángulo para cada una de esas velocidades profe y la altura sería 4 para para todas las velocidades yo la escogí para todos 4 eso también va a ser tome tome eso tome la altura en la que está el cañón igual a 4 metros ¿cierto? igual a 4 metros para todos los casos es que es mejor hay veces es mejor para poder entender y comprender los datos dejar cosas como fijas por ejemplo aquí la idea era que solo variara la velocidad ¿cierto? porque cuando uno deja fijo el resto digamos que yo solo cambio la velocidad vamos a ver cómo me lo veo en el simulador si yo cambio solo la velocidad pero dejo el mismo 50 y a ver cómo quedaría 54 ¿cierto? 54 uno sabe que eso cambia uno ya sabe que ese es un factor de cambio digamos que para 6 entonces esta sería así luego sigue para para 6 para 12 entonces aquí cambiamos 12 y lo lanzamos sí mira que se podía también hacer para 15 se lanza ¿cierto? y para 30 con el mismo ángulo uno ya sabe que ese es un factor de cambio en el parabólico cambia cambia la posición tanto en X la Y no cambia pero si cambia el alcance el alcance cambia entonces para determinar el ángulo de tiro parabólico si se conoce la posición fíjese en este ejercicio si usted conoce la posición XY ¿cierto? que se toma del simulador yo pensé que con eso ya yo pensé que claro a veces uno piensa que uno si ve en la imagen mire que el estudiante se fijó si ve en la imagen por ejemplo y ya está dejando fijo el ángulo entonces aquí deje vuelvo al redacto deje fijo el ángulo deje fijo ya le escribo arena tranquila deje fija el ángulo puede ser el ángulo el ángulo y que más deja fija y la gravedad ¿cierto? la gravedad por ejemplo que son dos factores de cambio deje fijo el ángulo y la gravedad podía ser ¿cierto? y solo varía la velocidad en todo caso en todos los casos le tiene que dar 54 ¿si o no? o aquí va a ser la otra opción de la niña para que su tarea ya la hizo para que lo hace repetir o ¿cierto? tome los ángulos que usted desee pero anote el par ordenado xy dejando fija ¿cierto? dejando fija la la gravedad dejando fija la gravedad dejando fija la gravedad ¿cierto? ¿y qué más? ah bueno aquí es dejando fija el ángulo la altura en la que está el cañón que también es un factor de cambio ¿cierto? el cañón ¿cierto? y la gravedad cañón coma la gravedad y solo varía la velocidad la gravedad de la velocidad inicial y ángulo de tiro si usted cambia cualquiera de esas cosas cambia el ejercicio es por eso yo creo ¿listo? ahí ya no da negativo eso da como 100 como 1000 o menos algo de 1000 ya saca raíz y ahí tú miras cuál de los dos ángulos es te debe dar vale sí señora no lo que hice fue cambiar el ángulo ok pero bueno ok bueno vamos a empezar lo de movimiento circular niños entonces el movimiento circular aquí tengo unos simuladores interesantes y los encuentro ese sería el movimiento circular del laboratorio virtual que vamos a hacer este laboratorio por ejemplo varía el radio ¿cierto? el estado de 50 ¿cierto? tenemos un radio de por ejemplo de 50 ¿cierto? tenemos un radio de 100 ¿cierto? un radio de 100 o un radio de 150 por decir algo ¿cierto? entonces una trayectoria circular esto que ustedes ven acá es la velocidad angular que puede ser en unidades de radianes sobre segundo grados sobre segundo o en términos de pi radianes sobre segundo entonces fíjese que esta es la velocidad angular de 2.19 radianes sobre segundo pero también podemos tener una velocidad mucho más rápida de 11.93 ¿cierto? este es el sismador que ahorita explicamos qué vas a hacer con eso tenemos otros simuladores voy a cerrar esto por ejemplo este simulador me encanta también voy a borrar algunas cosas aquí para que usted vea el vector posición de un movimiento circular por ejemplo va desde el centro del círculo hasta cualquier punto de la trayectoria ¿cierto? por ejemplo si yo lo paro acá ese sería el vector posición fíjese que este simular yo le puedo variar el radio del círculo y el vector posición pues obviamente es el radio del círculo ¿cierto? el círculo es un movimiento en dos dimensiones tenemos cuatro cuadrantes primer cuadrante segundo cuadrante tercero y cuarto cuadrante ¿cierto? esto está dividido en grados como lo vieron en el transportador o en radianes aquí tenemos cero grados 90 180 270 360 o cero pi medios pi 3 pi medios o 2 pi ¿cierto? aquí también da el concepto de velocidad angular siempre ahí es rápido aquí tenemos una velocidad angular pequeña ¿cierto? la velocidad angular si usted se da cuenta va describiendo un ángulo en el tiempo cuánto varía el ángulo en el tiempo y ese es el laboratorio que ustedes van a hacer mirar cuál les vamos a dar los ángulos los tiempos en el cual él varía esos ángulos y usted tiene que hacer una gráfica de ángulo en función del tiempo ¿listo? no lo hacemos con esta pero si mire cómo varía el ángulo acá en radianes ¿cierto? los tiempos el radio no varía usted tiene un radio por ejemplo ahí de 6.64,0 ¿cierto? este es el par ordenado que él va describiendo los diferentes cuadrantes y este de no sé qué será el arco descrito debe ser el número de vueltas es este cuántas vueltas está realizado ¿sí? aquí 10.19 vueltas bueno si uno activa acá por ejemplo la velocidad observa que es un vector velocidad tangente a la trayectoria ¿cierto? en todo punto de la trayectoria la velocidad es tangente a la trayectoria lo mismo parecido al parabólico ¿no? donde la velocidad es tangente a la trayectoria los desplazamientos el arco descrito la longitud de arco porque eso es un perímetro eso es una trayectoria pero circular la trayectoria describida en el tiempo o el arco descrito en la unidad de tiempo y bueno el plano cartesiano que utiliza para el vector posición y el vector velocidad entonces aquí estos son los conceptos fundamentales del movimiento circular ¿sí? desde el movimiento circular tenemos el concepto de periodo como el tiempo sobre el número de vueltas en las unidades de periodo son el segundo minutos horas unidades de tiempo la frecuencia es cuántas vueltas hace en la unidad de tiempo este es el tiempo en realizar el número de vueltas y este es las vueltas por unidad de tiempo es el inverso ¿en qué unidad sea la frecuencia? en hertz segundos a la menos uno uno sobre segundo y vuelta sobre segundo entonces tenemos periodo y frecuencia entonces el periodo es el tiempo en que da el número de vueltas y la frecuencia es la inversa ahora la velocidad angular que es el concepto que yo quiero que manejen en el laboratorio la velocidad angular es la variación del ángulo en el tiempo ¿sí? si usted se da cuenta del simulador por ejemplo ¿qué se hizo? esto digamos que yo lo puedo parar acá el ángulo por ejemplo sería este sería el ángulo inicial yo puedo ángulo inicial si yo lo sigo andando y este sería mi ángulo final si yo hago la diferencia entonces yo puedo encontrar un determinado ángulo y cada ángulo aquí me da el tiempo yo podría calcular la velocidad angular ¿cuánto es el ¿cuál es la variación del ángulo en la variación del tiempo? esa es la velocidad angular ¿listo? de esa ecuación yo puedo cambiar ese delta recuerden que delta significa cambio final menos inicial delta del tiempo final menos inicial si yo quiero despejar el ángulo final entonces esto que está dividiendo pasa aquí a multiplicar como está acá que es w por el tiempo igual al ángulo final menos el ángulo inicial y luego este ángulo inicial lo paso al otro lado y me queda esta ecuación que es la ecuación de una línea recta que el ángulo final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo y eso es lo que tienen que hacer en el laboratorio entonces el laboratorio que les voy a colocar o taller porque lo van a hacer en grupos de A2 eso es lo que tienen que hacer el simulador que es este entonces los paso en el chat 50 metros eso 50 metros entonces el simulador usted lo que va a hacer es colocar estas velocidades angulares estas velocidades angulares les estoy escribiendo ahí que usted puede cambiarla si quiere porque es como un poquito difícil esta velocidad angular 4.18 colocar la que yo le estoy colocando entonces para evitarles a ustedes ese trabajo de ay no me da no me da entonces doy la libertad de que usted tome la velocidad angular que usted desee lo que si tiene que tomar es 1, 2, 3, 4 y 5 velocidades angulares que usted desee 1, 2, 3, 4 y 5 las que usted desee no necesariamente la que está escrita acá fíjese que los tiempos para todas va a ser el mismo de 0 a 10 va a ir variando de 1 en 1 de 1 segundo en 1 segundo ¿listo? entonces no hay lío digamos que yo tengo la velocidad angular aquí voy a escoger 2.19 entonces coloco acá 2.19 y usted va a copiar estos datos que están acá ¿cierto? estos datos que es el ángulo en aquí en 0 es 0 en 1 segundo está en un ángulo de 2.2 radianes en 2 segundos está en un ángulo de 4.4 radianes en 3 segundos 6.6 en 4, 8.8 y así esta tabla de datos la escribe acá luego varía el ángulo la velocidad angular digamos de 5.23 y nuevamente fíjese que los tiempos son los mismos nuevamente cambia y coloca aquí las velocidades angulares luego usted va variando acá cambia y aquí las velocidades angulares luego usted cambia y nuevamente coloca así sucesivamente ¿listo? y aquí la idea es que haga completa esta tabla y haga este tipo de gráficas que tengo acá que la tengo aquí en Excel yo ya lo hice con ángulos negativos o sea contrario a las manecillas en la misma dirección de las manecillas del reloj yo las hice yo se las coloqué positiva fíjese que va en contra de las manecillas del reloj pero yo lo puse que la velocidad fue la yo lo hice en la dirección de las manecillas del reloj y me dio estos datos que están aquí en la tabla ¿si me entiendes? entonces acá estos datos me dieron ¿cierto? y entonces lo que observo es que si hago una gráfica de teta en función del tiempo me da una línea recta esa línea recta tiene una determinada ecuación que usted puede usted debe hacer el ajuste de la ecuación con Excel quien no sepa hacer el ajuste pues me dice yo simplemente marca la recta y aquí donde dice presentar la ecuación de gráfico esta es lineal presentar la ecuación de gráfico y él se la presenta lo que uno observa es que la velocidad angular es la pendiente de la gráfica de una gráfica de teta en función del tiempo de teta en función del tiempo te da la velocidad angular o sea te da este valor que está acá esta es la pendiente de la recta entonces volviendo al tema de esto esto es lo que esta es la ecuación prácticamente que estamos trabajando que el teta final es igual al teta inicial más la velocidad angular por el tiempo la pendiente de la gráfica es la velocidad angular la pendiente de la gráfica ¿cierto? aquí donde tengo en Excel mi pendiente por ejemplo es la velocidad esta yo la hice con una velocidad angular de menos 4.817 ¿saben qué? ¿por qué el menos? porque va en la dirección de las manecillas del relajo por eso la velocidad angular medio negativa ¿listo? esta ecuación esta ecuación que está acá es esta misma sino que el simulador pues el Excel lo deja en términos de Y y X aquí tiene que ser entre términos de teta y T obviamente porque es una gráfica de teta en función de t ¿quedó claro? preguntas ahí bueno esa es la velocidad angular entonces es una ecuación de una línea recta y la obtengo donde la velocidad angular es la variación del ángulo en el tiempo fíjese que aquí lo que hice fue despejar el teta este teta inicial es el punto de corte con el eje Y por ejemplo por ejemplo aquí el punto de corte es de 0,005 aquí resultó por este pico que no sé yo rectifico los datos y así me dio ese pico pues la teta el corte es por acá positivo este no tiene este pasa por el punto 0,0 y este pasa por el punto menos 0,044 ese es el teta inicial con que arrancó el movimiento el teta inicial más la pendiente de la recta que es la velocidad angular por el tiempo ¿cierto? por el tiempo bueno la velocidad angular también se puede definir niños como esto 2pi sobre periodo o 2pi por la frecuencia si cualquiera de los dos términos se puede definir la velocidad angular las unidades de velocidad angular si ya sea esta o esta tienen unidades de radian sobre segundo o grado sobre segundo como lo dice el simulador el simulador te dice que la velocidad está en radia la velocidad angular es radianes sobre segundo ¿cierto? o grado sobre segundo o en términos de pi radianes sobre segundo por ejemplo si la velocidad ubicamos el 0 es muy camelludo entonces por eso yo les doy libre albedrío y que tome las velocidades angular es un camelludo no tiene manera de cambiarlo acá aquí son tres décimos de pi perdón tres cienavos de pi y uno aquí va aumentando 40 un medio mira un medio de pi pi medios es 180 grados ¿no? o pi medios son 3,14 ah no ¿sí? ah no pi es 3,14 la mitad de 3,14 3,14 dividido entre 2 eso me da 1.57 radianes sobre segundo ¿qué es esto? 1.57 radianes sobre segundo ¿cierto? si sigo aumentando 6,28 debe estar acá ese es 2pi ¿sí ves? 2pi esa es la velocidad angular 2pi ¿cierto? si yo cambio el radio eso es 2pi o sea es 6,28 radianes cada segundo el recorre 6,28 radianes cada segundo esa es la velocidad angular bueno entonces esa es la velocidad angular ahora la velocidad tangencial si es la variación del ángulo en el tiempo entonces aquí tengo yo por ejemplo una gráfica de X versus Y en un plano cartesiano yo voy a decir que este vector rojo es la posición inicial la longitud de arco es esta es el S inicial la longitud de arco y el S final es el del vector amarillo o sea que va de aquí hasta acá o sea que el vector verde esto verde es el cambio en S o sea es el S final que va de aquí hasta aquí menos el S inicial que va hasta aquí ese es el cambio en S cambio en S que la velocidad tangencial es el cambio de la longitud de arco sobre cambio en el tiempo como es cambio se escribe así ¿cierto? y si yo despejo si yo despejo el S final de esta ecuación me quedaría al igual que la velocidad angular me quedaría una ecuación de esta forma que la longitud de arco final que sería de aquí hasta aquí es igual a la longitud de arco inicial que va de aquí hasta aquí más la velocidad tangencial por el delta de T recuerden que la velocidad tangencial donde yo tenía un simulador esta es la velocidad tangencial es la velocidad tangente a la trayectoria esa es la velocidad tangencial que aquí este por ejemplo este simulador también está chévere esta imagen más bien está chévere porque te muestra la velocidad tangencial así como en el parabólico hay velocidad tangencial en el circular también ah pero está muy chiquito en el circular también bueno bueno muy bien ahora otro concepto entonces es la velocidad tangencial ah bueno es este rojo este de color rojo que forma un ángulo de 90 grados en todo momento con respecto al vector R siempre forman ángulo esos dos vectores forman siempre en todo momento un ángulo de 90 son se le llama creo que son ortogonales ¿no? el vector posición y el vector velocidad tangencial bueno ese sería entonces la ecuación bueno entonces aquí velocidad tangencial también se le denomina como velocidad lineal velocidad tangencial o velocidad lineal ¿qué unidades tiene la velocidad? pues en metros por segundo unidades de longitud ¿no? metros por segundo ahora eh otro concepto es la aceleración centrípeta la aceleración centrípeta como está en esta imagen ¿cierto? eh debe haber una fuerza que haga que eh el cuerpo describe una trayectoria circular si no hay esa fuerza central el objeto simplemente sigue una línea recta pero por la fuerza central entonces ¿qué pasa? pues el cuerpo se obliga a describir esta trayectoria circular la aceleración tiene que ir es un vector que va desde el objeto hacia el centro del círculo esa es la aceleración central centrípeta central centrípeta ¿listo? eh bien entonces la aceleración centrípeta se define como la velocidad tangencial este color esta velocidad de color rojo al cuadrado dividido el radio el radio del círculo ¿cierto? y como la velocidad tangencial ya se había definido bueno no la había definido pero la voy a definir se puede escribir como de esta forma 2pi por el radio sobre el periodo pero como 1 sobre periodo si usted se fija el periodo y la frecuencia son inversas 1 sobre el periodo 1 sobre el periodo es la frecuencia ¿si me hago entender? porque esas 2 son inversas 1 sobre periodo te da la frecuencia entonces la frecuencia acá ¿cierto? pero ¿qué es 2pi por la frecuencia? 2pi por la frecuencia 2pi por la frecuencia es la velocidad angular como es la velocidad angular entonces 2pi por la frecuencia es la velocidad angular lo multiplico por el radio y entonces es la velocidad tangencial no solamente la variación del ángulo en el tiempo sino la velocidad angular por el radio esas son las dos formas de definir la velocidad lineal o velocidad tangencial Entonces, teniendo en cuenta eso, que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, entonces yo la sustituyo acá, que esta es la velocidad tangencial, que es la velocidad angular por el radio, al cuadrado, simplifico el R y te queda que la aceleración centrípeta tiene este valor, W al cuadrado por el radio. Ahora, fíjese que esta cuerda ejerce una fuerza sobre la masa, hacia el centro del círculo, en la misma dirección de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, la fuerza central, que es un vector, es igual a la masa de la piedra, multiplicado por la aceleración centrípeta, ¿listo? Entonces, la masa de la piedra, multiplicado por la aceleración centrípeta, que es la velocidad angular por el radio. Y esas son, niños, las ecuaciones que vamos a trabajar del movimiento circular. ¿Listo? Hay más, pero por ahora esas. Vamos a hacer un ejercicio acá. Nos dicen que esos discos, estos discos de 78, 45 y 33 revoluciones por minuto, RPM, nos dicen eso. El diámetro de este disco es de 12 pulgadas, el diámetro de este era de 10 pulgadas, y el diámetro de este era de 7 pulgadas. Entonces, eran discos antiguos donde se escuchaba la música, ¿no? Entonces, vamos a calcular de este disco de 78 RPM con un radio de 10 pulgadas y una masa de 0,2 kilogramos. Vamos a calcular el periodo, la frecuencia, frecuencia angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta y fuerza central, fuerza centrípeta. Entonces, primero la frecuencia, porque ahí me está, esto es frecuencia, 38 RPM, o sea, da 38 revoluciones o vueltas por cada minuto. 78 revoluciones o vueltas por cada minuto. Si eso es así, ¿quién me dice quién de estos tres discos viaja más rápido por minuto? Escríbanlo en el chat. ¿Cuál de estos viaja más rápido por minuto? ¿Nadie? El más pequeño, el segundo. Pues, ¿quién da más vueltas por minuto? El de 78. ¡Están chistosos! El de 78. Este. Este da más vueltas por minuto. Este da solo 45. El menor es este, el más lento es este, porque da solo 33 vueltas en el minuto. En cambio, este es más rápido, porque da 78 vueltas por minuto. Si uno mira los discos de CD, por ejemplo, ¿a dónde fue que nosotros consultamos que fue que borramos esta vaina? ¿Cuántas vueltas da un CD? Creo que son 500 vueltas por RPM, por minuto, 500. Sí, acá. Dice, características de velocidades, velocidades, de velocidad de la exploración de 1.2 a 1.4 metros por segundo, equivale aproximadamente a 500 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto o 200 revoluciones por minuto. Eso es en un disco de 80 milímetros de diámetro. Esos son los discos de CD, los CD. Sí, ¿cierto? O sea, los CD viajan, claro que hay discos creo que más veloces, ¿no? Bueno, pero por ahora vamos a dejarlos, el del disco ese de 78. Entonces, en el de 78. Entonces, la primera que nos están dando es la frecuencia. Es el viaje a 78 revoluciones por minuto. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, uno hace uno sobre la frecuencia y entonces te da el periodo en minutos, porque es el inverso de este. Eso me da 0,012 minutos. ¿Listo? El periodo es el inverso de la frecuencia. La velocidad angular, ¿cierto? Es 2 pi por la frecuencia. O sea, 2 pi por 78 revoluciones por minuto. Que sería, si yo multiplico a 2 por 78, me da 156 pi radianes sobre minuto. Ahora cambio el pi por 3,14, multiplico y me da esta cantidad en radianes por minuto. Yo les dije a ustedes que, ¿se acuerda el simulador? Eso me da en radianes por segundo. Me puede dar en radianes por minuto. ¿Listo? Estas son las unidades de velocidad angular. Ahora, la velocidad tangencial dice que es la velocidad angular por el radio. La velocidad angular que es esta por el radio que es 10 pulgadas. ¿Es 10 pulgadas o menos? Creo que ese es el diámetro. Ay, sí, ese es el diámetro. El radio es la mitad. Son 5 pulgadas. Son pulgadas, ¿cierto? 5 pulgadas. Oh my God. Ahí la tenemos mal. Vamos a calcular bien eso. Eso son 5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, aquí sería 5 pulgadas, que es la mitad. 5 pulgadas. Entonces, si yo multiplico a 5 por 489.84, eso me da 2.400. Claro, me da la mitad. Me da 2.449,2 pulgada por minuto. ¿Sí me entiendes? Pulgada por minuto. Ahora voy a hallar la aceleración centrípeta. Aquí son por el radio, que son las 5 pulgadas. Entonces, aquí sería 489, este que es la velocidad angular al cuadrado. Espere que no veo. Esto sería dobleado al cuadrado, que sería 489.84 elevado al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 5. Eso me daría esta cantidad. Eso me diría que la aceleración centrípeta. Es igual a 1,199,716,13 unidades que sería. Entonces, aquí pilas, porque aquí las unidades las borré. Estos son radianes sobre minuto. Y entonces, aquí me darían unidades de pulgadas sobre minuto al cuadrado. Que en notación científica sería 1,199, por decir algo, por 10 a la 3,6 pulgadas sobre minuto al cuadrado. ¿Listo? Esta sería la... Y la fuerza central es masa por la aceleración. Entonces, aquí toca volver a calcular esto, porque la aceleración está mal. De la fuerza central o fuerza centrípeta, es igual a 0,2 kilogramos, que es la masa, multiplicada por la aceleración, que es 1,199, por 10 a la 6 pulgada sobre minuto al cuadrado. Y esto me da, por 0,2, esto me da 2,39 por 10. 3,3,5, ¿cierto? Y esto es kilogramos por pulgada sobre minuto al cuadrado. Para que me dé newton hay que hacer conversiones, ¿cierto? Hay que convertir estas pulgadas a metros y este minuto a segundos para que me dé minuto cuadrado, ¿no? Para que me dé newton. ¿Listo? Pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Bueno, ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio, pero con un disco de CD, ¿cierto? Un disco de CD. Entonces, en un disco de CD gira 500 RPM. El radio más o menos es de 40 milímetros. O sea, de 80, el diámetro sería de 80 milímetros. Entonces, nuevamente, entonces calculamos la frecuencia, ¿cierto? Este, venga, lo hacemos con el curso a ver cómo nos va. ¿Cierto? Pues ya tenemos la frecuencia, porque esa es la frecuencia. La frecuencia es de 500 revoluciones por minuto. Eso implica que el periodo, eso implica que el periodo, ¿cuánto es? 1 sobre 500 revoluciones por minuto. Eso indica que esto es 1 dividido 500, eso me da 2 por 10 a la menos 3, ¿qué? Minuto. O sea, en ese tiempo va a ser una vuelta. ¿Sí? En este tiempo va a ser una vuelta. Mire, es un tiempo muy pequeño comparado con el de este disco, ¿no? Comparado con este disco, este es mayor. El otro es 0,002 minutos. Y este 0, este es un tiempo más grande para dar una vuelta. Este es un tiempo más pequeño para dar una vuelta. Porque es que él hace 500, en cambio este hace 78. ¿Cierto? Aquí hay más vueltas en un minuto. Aquí hay menos vueltas, menos vueltas en un minuto. ¿Vale? ¿Listo? Participando mi niño se ha...